¡Pero! ¿Quieres el altavoz? ¿El micrófono? No, no es necesario. Pero antes, ¿a dónde hay que llamar? ¡A Molina de Aragón! ¡Muy bien! Ya han traído un montón de guinos. Han traído más de 80 kilos para el Banco de Alimentos. Así que esa primera llamada... Me encantaría que el jamón se lo lleven en el autobús toda la gente estupenda que ha venido desde Molina de Aragón en Guadalajara. Pero depende de ustedes. Por favor, vecinos de Molina de Aragón. Están aquí sus vecinos. Usted tiene que responder a la frase. Venga, venga, marcamos. Por favor. Saben, sus amigos y vecinos y familiares que han venido a pasar la tarde con nosotros, ¿verdad? Bueno, pues dicho esto, la persona, el caballero o señora que responda tiene que responder. Ramón, ¿me regalas el jamón? El baile... No puedo, me das a chiquito. No puedo. Dígame. Ah, qué pena. Hola, buenas tardes, caballero. Buenas tardes. ¿A qué estamos llamando a Molina de Aragón? Pues sí, sí, claro. Pues mire, le estamos llamando desde Castilla-La Mancha Media, desde la televisión autonómica, desde el programa En Compañía. Sí. Soy Ramón García, le presento a mi compañera Patricia Betancor. Buenas tardes. ¿Te deseas? Aparte de saludarle, es que tenemos un... Vamos, sus vecinos de Molina de Aragón han venido a pasar la tarde con nosotros al programa. No le... No le... No le han... No le han... Entiendo nada de lo que dice. Hablo un poco más alto, si no, no le digo nada. Que hables más alto. Hola, ¿qué tal está? Bien, hombre, bien. ¿Ahora me oye bien? Sí, ahora me oye bien. Mire, que le estaba diciendo que soy Ramón García, le llamo del programa En Compañía. Ah, sí, ya, 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 sí. Ahora ya me oye, vale, vale. Que hoy han venido de su pueblo al programa. Ah, bueno, pues me alegro. Claro, ¿tiene usted la tele cerca? Pues... No, bueno, sí, la tengo cerca, sí. Para que les vea. Está apagada. Pero, pues, enciéndala. Ponga usted Castilla-La Mancha Media. Bueno, pues esperemos un momentín. Sí, sí, esperamos. Pongala, póngala ahora. Así le... Ve a los vecinos. Que esperemos... Que esperemos un momentín, ha dicho. Lo que no sabemos es todavía el nombre. O párdez. O párdez. ¡A la calle! A ver, sí, ya está puesta, sí. Pero mire, le tengo que dejar porque me estaba esperando para irme a Guadalajara y me están llamando ya. Ah, no está hablando con nosotros. Ah, se va ya. Lo siento, ¿eh? ¿Nos está viendo o ya se va? Sí, sí, venga. Alí, gracias. No, no está hablando con nosotros, ¿eh? Está sordo como una tapia esto. Ah, pues sí, era con nosotros. Sí, sí, vamos. No se ha despachado, que tenía prisa, que se iba a Guadalajara. Yo creo que no ha entendido nada. Avenida Constitución. Bueno, como el pueblo... Bueno, como el pueblo 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 pueblo